De color rosa, en honor a los hombres y mujeres que han padecido o pueden padecer de cáncer de mama, quedó iluminado Palacio de Gobierno de la mano de Ivette Agnino de Padres, presidenta de DIF Estatal, en el marco del Día Internacional contra este padecimiento. La primera dama del Estado encabezó el evento en la Plaza Zaragoza y recordó a hombres y mujeres la importancia de realizar autoexploraciones periódicamente para detectar esta enfermedad a tiempo y poder combatirla de manera oportuna. En la ceremonia, enmarcada en la campaña Tócate o Te Tocará, que busca concientizar a hombres y mujeres sobre esta enfermedad, participó Alma Irene Salazar, presidenta de Grupo Reto. Antes del evento, en donde el Palacio de Gobierno quedó iluminado de color rosa, se realizó una marcha organizada por Grupo Reto y encabezada por Bernardo Campillo, secretario de Salud, donde caminaron del Museo de la Universidad de Sonora a Palacio de Gobierno para concientizar sobre la importancia de la autoexploración. Para Radioplay.com.mx, Ana Lucía Hernández.